Y el ex banquero suizo Rudolf Elmer ha sido arrestado en Zürich tras su reciente entrega al portal Wikileaks de datos sobre 2.000 clientes sospechosos de evasión fiscal. También este miércoles un tribunal suizo condenó a Elmer a una multa de más de 7.000 euros por vulnerar las reglas internas de su banco. En caso de publicarse estos datos bancarios secretos podrían verse perjudicadas importantes empresas y también políticos internacionales.